¿Qué haces ahorita de correr con esa ropa? Me descubrieron. ¿Sí? Sí. Ámbar, Ámbar me vio metiendo los cuadros en el depósito. Y le dijo a todos, le contó a todos, me tengo que... No, no, ¿cómo me van a hacer todas las compras para poder meter los cuadros en la mansión? Es que si estabas en la casa no me ibas a dejar. Magui, por favor, perdóname, pero me tengo que ir. Yo ya sé que tendré que haberte escuchado, ya lo sé. Perdóname, pero por favor, déjame ir. Basta de mentiras, porque no me lo merezco. Me vas a entregar. Anda. Yo te cubro. Gracias. ¡Corre! Anda, corre, corre. ¡Ay! ¡Ay! ¡Ah! ¡Ay! ¡Ah! Magui, ¿se encuentra bien? Se me empujó. No sé qué pasa. Salió corriendo. Debe ser porque lo descubrimos. Rey es cómplice de la señora Sharon. Sí. No, no, no puede ser. A ver, a ver, pero tranquila, tranquila. ¿Le duele algo? No, no. No, 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 no. ¿Quiere que llame un doctor? Fue solo la caída. No, no, no se falta. ¿Segura? Sí, sí. A ver, le ayudo a pararse. Con cuidado, con cuidado, con cuidado, con cuidado. Estoy bien, estoy bien, estoy bien, estoy bien, no pasa nada. Ahí está. No se preocupe, mire. Ya le hablamos a la policía y no deben de tardar en capturarlo. ¿Ok? Le ayudo con sus bolsas. Despacio, despacio, por favor. Despacio.